El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Economía, la coordinación de la Estrategia Digital Nacional y el Comité Intersectorial para la Innovación, les da la más cordial de las bienvenidas al lanzamiento de Reto México, una plataforma de innovación abierta que incentiva la participación del talento creativo del país para generar soluciones a una problemática real, porque la innovación es de todos. Es por ese motivo que el día de hoy queremos agradecer por su presencia a todos nuestros invitados especiales, a los representantes del ecosistema de emprendimiento e innovación en México, a las incubadoras, aceleradoras, a los fondos de inversión, emprendedores, empresarios, innovadores y al público en general que nos honra con su presencia en esta ocasión tan especial. También queremos agradecer a la Confederación de Cámaras Industriales por permitirnos presentar esta importante iniciativa en su reunión anual. En esta importante tarde queremos agradecer que conformando nuestro presidium nos honren con su presencia el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, el licenciado Rogelio Garza Garza. Agradecemos de igual manera, como parte de nuestro presidium, al presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Manuel de Jesús Herrera Vega. Como parte de este presidium también nos acompaña el coordinador general de asesores de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de Presidencia de la República, el licenciado Ricardo Pompa Michel. Agradecemos al Procurador Federal del Consumidor, el licenciado Ernesto Némer Álvarez. También nos acompaña el director general de Codeando México, AC, el licenciado Miguel Salazar González. Y agradecemos que como parte de este presidium también nos acompañe la presidenta de la Asociación Mexicana de Internet, AMIPSI, la licenciada Cintia Martínez Maldonado. Y para dar inicio oficial, seremos testigos de la presentación de la iniciativa Reto México por parte del licenciado Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Señor Procurador Ernesto Némer Álvarez, un placer, Procurador, que nos acompañes y que sean parte ya de esta importante iniciativa del gobierno federal que estaremos a punto de lanzar y que al rato nos comentarás cómo ya la Profeco es pionera en esto y va a ser de las primeras que participan en este reto importante y este proyecto. Manuel Herrera. Pues Manuel, muchas gracias por permitirnos primero presentar este reto aquí dentro de la Concamín, dentro de este gran evento que es la Reunión Anónima de los Reales. Por supuesto, el que hayas aceptado, el que llevemos junto este proyecto, junto con la coordinación de la estrategia digital. Ricardo Pompa, muchas gracias por acompañarnos. Un saludo a Ale Lagunes, por favor. Cintia, un placer como siempre, Cintia, que nos acompañes. Y Miguel, también Miguel, un placer que nos acompañes. Estamos, la verdad de fiesta, muy contentos lanzando un proyecto, una iniciativa relacionada con innovación y que es una iniciativa que es el Consejo Intersectorial de Innovación, un Comité Intersectorial de Innovación y que tiene que ver y que es Reto México. Y Reto México es una plataforma, es una plataforma abierta, una plataforma digital abierta, en la cual se va a permitir el que entidades del sector público y entidades privadas, es decir, empresas y dependencias de gobierno, puedan subir retos a esta plataforma y que estos retos sean vistos por las distintas comunidades de los ecosistemas de innovación en el país. Centros de investigación, universidades, incubadoras, que todos puedan tener acceso y que a través de esta plataforma vinculemos, vinculemos a los ecosistemas de innovación con el mercado real, con las soluciones reales, con la problemática real y que podamos hacer que esta plataforma asimile y nos junte en la parte del ecosistema de innovación con los retos reales. Este reto México tiene la intención de poder acercar y abaratar el término, los costos de la innovación para las empresas y para las dependencias. A través de esta plataforma podrán subir estos retos y podrán tener soluciones integrales, soluciones innovadoras, creativas y a unos costos menores de lo que podrías ser, de lo que podrías tener a empezar a contratar un aparato que te lleve a hacer eso. Esta es una iniciativa que tiene todo el apoyo del gobierno federal, es una iniciativa que va a bajar los costos de la innovación, que va a vincular a los sistemas de innovación, a los ecosistemas de innovación con las ofertas reales y con los puntos reales. Es un tema realmente innovador, en sí la plataforma es un tema innovador. A través de esta misma plataforma pensamos que esta misma, a través del uso que se le va a dar y de los retos que se van a ir resolviendo, se siga manteniendo y se vaya operando a través del tiempo. Así que sin más, yo quisiera dejarlos con un video, son tres minutitos de un video donde gráficamente vamos a ver qué es esta plataforma y cómo va a operar. Muchas gracias. La innovación constante es la única forma de mantenerse competitivo porque ningún aventaje sostenible en el largo plazo. De acuerdo con la OCDE, en las últimas décadas la competitividad y prosperidad de los países se ha basado en su capacidad para innovar. En los últimos años, la innovación abierta ha sido una tendencia en el mundo empresarial que ha arrojado casos de éxito. En 1795, Napoleón ofreció un premio a quien creara un método para la conservación de comida, lo que ayudaría a sustentar largas campañas militares. La solución dio como resultado un novedoso proceso de envasado, lo que posteriormente desarrollaría la comida enlatada. En el premio para el vuelo sin escalas entre Nueva York y París, el ganador Charles Lindbergh invirtió una cantidad mayor en investigación y experimentación a lo que ofrecía el premio original. La innovación se ha convertido en un tema central por su impacto en la competitividad y productividad del país. Es por ello que el Gobierno de la República, a través del Comité Intersectorial para la Innovación, diseña e implementa políticas públicas que fomentan la actividad innovadora de las empresas, buscando un México próspero, aprovechando la infraestructura del país para promover la competencia y permitir flujo de capital y conocimientos individuos con mayor potencial para aprovecharlo. La estrategia es convertir a México en un territorio de innovadores y en un país de transformadores. Para que esto suceda, hemos creado Reto México. ¿Qué es Reto México? Reto México es una plataforma de innovación abierta que incentiva la participación del talento creativo del país para generar soluciones a una problemática real y que pueda traducirse en una oportunidad de negocio. Fomenta la generación de investigación y desarrollo, donde los sectores públicos y privados del país exponen sus necesidades y problemas específicos, ofreciendo recompensas atractivas para los participantes. ¿Cómo funciona? Los involucrados con Reto México, tanto retadores como participantes, tendrán la oportunidad de ingresar a un ecosistema de innovación a través de una vinculación directa con los actores y aliados más importantes, como centros de investigación, universidades, inversionistas, incubadoras y aceleradoras, gobierno, iniciativa privada, entre otros. En Reto México buscamos que tus soluciones innovadoras sean adaptadas por empresas. La comunidad de innovadores en México puede competir con sus ideas originales para resolver los problemas planteados y así generar soluciones viables, efectivas y rentables, promoviendo una competencia abierta. ¿Cómo participo? Entra a www.retomexico.org. Busca los retos que están planteados, elige el que más te gusta y da clic en participar. Dentro de la plataforma podrás enviar tu solución llenando la información requerida y enviando los documentos solicitados. Los jueces elegidos para este fin te evaluarán en diferentes etapas. Finalmente, se elegirá el ganador que haya solucionado la problemática. ¿Te imaginas una de tus ideas formando parte de la vida cotidiana de la población en nuestro país? Gobierno de la República, Secretaría de Economía, Comité Intersectorial para la Innovación, ProSoft 3.0, MX México Digital, tu reto México. Hashtag de reto MX, tu conexión con la innovación abierta. Damos las gracias al licenciado Rogelio Garza por la presentación de esta gran plataforma. Y a continuación, para hablarnos acerca de los retos abiertos de la plataforma Reto México en los cuales pueden participar los innovadores de nuestro país, escucharemos al licenciado Ricardo Pompa Michel, Coordinador General de Asesores de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de Presidencia de la República. Muy buenas tardes a todos. Estimado subsecretario Rogelio Garza, licenciado Manuel Herrera, presidente de Concamín, licenciada Cintia Martínez, presidenta de la AMIPSI, procurador Ernesto Memer, licenciado Miguel Salazar, director de Codeando. Muy buenas tardes. A nombre de la licenciada Alejandra Lagunas, les agradezco a todos su presencia en este importante evento para el lanzamiento de esta iniciativa. Es un gusto estar aquí y ser parte de la nueva etapa de retos públicos. Hace tres años, cuando diseñábamos la estrategia digital nacional impulsada por el presidente de la República, pensábamos en cómo ampliar los procesos de innovación dentro del gobierno. Cómo ser más creativos y resolver los problemas que enfrentamos de maneras nuevas y diferentes. Estábamos decididos a hackear al gobierno y convertirlo en una plataforma que detonara innovación y desarrollo, utilizando la tecnología como nuestro principal aliado. Con este idea en mente, desde la coordinación de estrategia digital nacional, junto con el apoyo de AINADEM y la Secretaría de Economía, lanzamos retos públicos. Este proyecto surgió como una iniciativa para crear puentes entre las instituciones públicas y el ecosistema de innovación, con un objetivo muy claro, democratizar el gasto público. Para lograr esto, uno de nuestros objetivos centrales fue crear un nuevo modelo de adquisición de servicios dirigido a pymes y así generar soluciones digitales a los retos más demandados por el gobierno. Esto nos permitiría también fomentar una industria digital vibrante, competitiva, capaz de generar soluciones innovadoras, de alto impacto social y para las demandas del sector público. Los resultados de este proyecto han sido por demás exitosos. Lanzamos 15 retos públicos en temas tan diversos como educación, salud, cultura, alimentación, medio ambiente y combate a la corrupción. Se involucraron más de 2.500 emprendedores y pequeñas empresas que emitieron más de 1.700 propuestas, de las cuales 75 se transformaron en prototipos funcionales. Pero tal vez la enseñanza más grande que nos ha dejado retos públicos es que se pueden crear nuevos paradigmas dentro del gobierno, que la colaboración, la apertura, la innovación empujan al gobierno a evolucionar, a hacer más eficientes y responsivos. Y son precisamente los ciudadanos emprendedores que participan, que aportan soluciones y fomentan la innovación los que aceleran el proceso de cambio. Por eso, hoy me da mucho gusto ser testigo del lanzamiento de Reto México. Tengo la certeza de que la suma de nuevos actores del sector privado aumentará y potencializará los beneficios de este proyecto. Sin más, les quiero presentar los cuatro retos que estamos lanzando el día de hoy en la plataforma de Reto México, que consisten de dos retos públicos y dos retos privados. El primero de ellos es Reto Profeco, que tiene como objetivo desarrollar una solución tecnológica de vanguardia que permita a las y los consumidores acceder fácilmente a una versión electrónica de la revista del consumidor disponible para dispositivos móviles. Retos Apopan, que busca desarrollar una plataforma para la gestión de apoyos económicos para emprendimientos de alto impacto, graduados del proceso de aceleración del programa Retos Apopan. Reto Homargo, que busca encontrar soluciones para suministrar energía eléctrica y reducir el gasto en combustibles y consumo de red eléctrica de la mina San Genorimo, ubicada en el municipio de Canelas, Durango. Y finalmente, Reto Vitadat, que busca desarrollar un modelo de comercialización rentable, sostenible y a gran escala, convirtiéndola en una referencia tecnológica para la medicina personalizada de personas con diabetes. Habiendo dicho esto, quiero agradecer mucho a quienes nos acompañan el día de hoy y quienes decidieron sumarse a Reto México, particularmente al licenciado Manuel Herrera de Concamín, a la licenciada Cintia Martínez de Amipsi y al licenciado Miguel Salazar de Codeando, quienes son parte integral de este nuevo modelo de colaboración entre el gobierno y la sociedad. Gracias por creer en este proyecto y en nosotros tendrán siempre un gran aliado. Esperemos que este reto, que estos retos sean los primeros de muchos. Estoy seguro que así como fue la experiencia de Retos Públicos, Reto México será modelo de innovación y disrupción para los sectores públicos y privados de nuestro país. Muchas gracias. Damos las gracias al licenciado Ricardo Pompa por su participación. A continuación escucharemos al Procurador Federal del Consumidor, el licenciado Ernesto Némer Álvarez. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero en primer lugar… Al licenciado Rogelio Garza, subsecretario de Economía y representante personal del señor secretario, compañero, amigo, gracias por creer en Profeco, gracias por invitarnos a todos los proyectos del sector y por supuesto que vamos a cumplir con creces. Gracias por tu confianza. Aprecio también la anfitrionía de mi amigo Manuel Herrera, presidente Concamín, y le decía yo hace unos minutos que lo felicitaba sinceramente por su gran intervención que tuvo hace unos minutos en una reunión con el ciudadano presidente de la República. Empresarios como Manuel, con esa visión, con esa claridad, pero sobre todo con ese gran compromiso. Hay que reconocer el diagnóstico de nuestro país, pero también hay que decir lo que se hace y se hace bien. Y sin duda el reto es mayúsculo. Ya lo decía Manuel y de verdad, Manuel, necesitamos un país así, construyéndolo todos los días. Y el sector empresarial de nuestro país es fundamental para que México sea lo que todos queremos. Felicidades por tu intervención, Manuel. Saludo también con afecto a mi amiga Cintia Martínez, presidenta de Mipsi, a Ricardo Pompa, a Miguel Salazar, a todos ustedes. Muchas gracias a los medios de comunicación. Decirles que efectivamente hoy la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, ha sido invitada por parte del secretario Guajardo y de Alejandra Lagunes a participar en este reto México, reto Profeco. Ya se decía aquí que es fundamental para modernizar a la Profeco, para digitalizar a la Profeco, participar en estos instrumentos modernos. Según el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como ustedes saben, tenemos en México 224 millones de contratos en telefonía móvil, telefonía fija, internet y televisión de paga. Y en telefonía celular particularmente tenemos 110 millones de suscriptores, lo que hace un universo muy importante para poder canalizar a través de este medio cualquier información que queramos como Procuraduría llegarles a los consumidores. Aquí bien se dijo, parte de este gran reto es la digitalización de la revista del consumidor, una revista que cumple 40 años este mismo año y que se ha venido ganando a través del tiempo el reconocimiento de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque es una revista que orienta un consumo responsable, es un instrumento de comunicación que permite a todos los consumidores saber cuáles son los artículos que se deben adquirir y por qué, y también cuáles son las empresas que fallan en su comercialización y en su producción. Por eso es tan importante la participación de Profeco en esta nueva plataforma digital. Quiero decirles a ustedes que la revista del consumidor actualmente se edita en cerca de 35 mil ejemplares, realmente muy pocos para todos los consumidores que somos, que somos 117 millones en este país y todos somos consumidores. Por eso la necesidad y la urgencia de participar en este proceso, en este programa tan importante, porque a partir de este programa que se está lanzando por parte del gobierno federal, de la iniciativa privada, sin duda de las cámaras, vamos a hacer que esta revista se digitalice y pueda llegar a todos y cada uno de los consumidores que lo puedan consultar a través de un teléfono celular, de un tablet, de una computadora. Es decir, queremos llegar a lo largo y ancho de la República Mexicana. Con esto, ¿qué vamos a lograr también? Empoderar a los consumidores, dar la oportunidad de que todos los consumidores puedan consultar diariamente a cualquier hora los artículos que recomienda la Procuraduría Federal del Consumidor y esto va a hacer que entre todos podamos construir una cultura de consumo responsable. Quiero decirles a ustedes que para la Procuraduría ha sido un honor que le inviten. También sabemos que en 48 días a partir del día de hoy se estarán conociendo los resultados de quienes hayan participado y quienes, por supuesto, vayan a ganar en este concurso y, por supuesto, que tendrán desde este momento el reconocimiento de la Procuraduría Federal del Consumidor. Finalmente, compartirles a ustedes que como esta revista del consumidor la vamos a digitalizar en próximos días, también queremos incorporar varios servicios que se prestan en la Procuraduría a través de la digitalización. Y tiene que ver fundamentalmente con podernos comunicar de manera inmediata cuando uno asiste a un aeropuerto y que tenemos una cancelación o una demora de vuelo, pues en lugar de que estemos tocando los consumidores los diferentes módulos de las distintas líneas aéreas, a través de un mensaje a la Procuraduría vamos a poder intervenir, vamos a convertirnos en sus gestores y en consecuencia vamos a hacer exigibles los derechos del consumidor. Así como en este rubro, también lo estaremos haciendo en las estaciones de servicio, en las gasolineras, a través de la percepción que se pueda tener de que cuando uno llega a cargar 50, 100 pesos, si me dieron el cuarto o el medio tanque y si no, también nos lo podrán ustedes reportar y nosotros estaremos trabajando de manera inmediata para llevar a cabo una verificación en esa estación, en esa bomba y que entre todos juntos podamos construir una cultura de respeto, una cultura de consumo responsable. Pues muchas gracias a todos por su atención y por supuesto que la Profeco está de fiesta y se suma puntualmente a este trabajo tan importante de la innovación tecnológica. Muchas gracias. Le damos las gracias al Procurador Federal del Consumidor por sus palabras. Ahora es el momento de realizar la protocolización del acta constitutiva de la Asociación Civil Reto México, la cual será asignada por los asociados fundadores. Invitamos a pasar al frente por CONCAMIN a su presidente, licenciado Manuel Herrera. Por AMIPSI, a su presidenta, la licenciada Cintia Martínez. Por la Asociación Civil, codeando su director general, el licenciado Miguel Salazar. Y estando presentes como testigos de honor, el licenciado Rogelio Garza, de la Secretaría de Economía, y el licenciado Ricardo Pompa, de la Estrategia Digital Nacional. Gracias. Gracias. En estos momentos, se asigna la protocolización del acta constitutiva de la Asociación Civil Reto México. Enhorabuena por la firma de esta gran iniciativa. Una vez realizada esta firma, escucharemos las palabras del presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Manuel de Jesús Herrera Vega. Muy buenas tardes tengan todos. Saludo en primer término con mucho aprecio a mi amigo Rogelio Garza, subsecretario de Economía. A licenciado Ricardo Pompa Michel, coordinador general de Asesores de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República. A mi amigo licenciado Ernesto Némer Álvarez, procurador federal del consumidor. Ernesto, muchas gracias. La licenciada Cintia Martínez Maldonada, presidenta de la Asociación Mexicana de Internet, a Mipsi. Y al licenciado Miguel Salazar González, director general de Codeando México AC. Pues quiero compartirles que para Concamín es muy importante esta tarde y este momento. Nosotros estamos hoy dentro del marco de la reunión anual de industriales, el evento más importante para los industriales del país que año con año reúne a todos los liderazgos para identificar cuáles son los campos de oportunidad y qué temas debemos impulsar para ser más competitivos y desarrollar el sector industrial en México. Y es un orgullo para Concamín, en el marco de la reunión anual de industriales, poder firmar este acta constitutiva, ser testigos y participar dentro de este gran proyecto que es Reto México. Y les platico un poco por qué. Hace algunos meses los industriales asumimos un compromiso a través de un plan estratégico muy responsable, donde establecimos los principales ejes donde la industria tendría que trabajar para ser más competitivos y desarrollar la industria, identificamos que teníamos que seguir trabajando en incrementar la competitividad y la productividad del sector industrial, que tendríamos que impulsar la innovación evitando esfuerzos aislados y duplicar esfuerzos y que tendríamos también que impulsar el encadenamiento productivo, toda vez que el contenido nacional de las exportaciones todavía es el 30 por ciento, es decir, estamos exportando, de lo que estamos exportando el 70 por ciento de lo que estamos importando, es decir, somos un país exportador de importaciones. Y por otra parte que tendríamos que generar el talento en nuestro país, es decir, aquellos perfiles, desarrollar el talento que requiere la industria para ser más competitivos y por supuesto que esto tiene que ver también con generar más y mejores empresarios en México. A través del sistema mexicano de innovación que hemos estado trabajando y muy relacionado con el tema del impulso al talento, pues identificamos que hoy México tiene en el bono demográfico una gran oportunidad, tenemos el mayor número de jóvenes en la historia de nuestro país y los expertos dicen que en 20 años esta condición se va a revertir y quizás en la historia de México no se vuelva a repetir. Y esta es una gran fortaleza y una gran ventaja competitiva, el bono demográfico, pero también es una gran responsabilidad. Y decíamos nosotros que tendríamos que pensar en que las empresas micro tendrían que lograr convertirse en empresas pequeñas, en que las empresas pequeñas deberían de emigrar a convertirse en empresas medianas, en que las empresas medianas deberían de hacerse empresas grandes y por qué no las empresas grandes mexicanas deberían de ser empresas globales, pero que además de eso deberíamos de seguir trabajando para tener más empresarios, incentivando el emprendimiento, incentivando a los innovadores, incentivando a los creativos, aprovechando el gran talento que tiene nuestro país, el gran talento que tiene México. Y llega este proyecto, un proyecto que pone una plataforma importante para atender retos públicos y privados, donde todos los innovadores, los emprendedores pueden asumir esta gran oportunidad de competir para lograr poner su granito de arena en solucionar un problema público y privado y incrustarse en la vida del desarrollo empresarial. Hoy estamos inmersos en un escenario donde la coyuntura de la Cuarta Revolución Industrial nos obliga a ser más competitivos, nos obliga a estar tecnificados y nos obliga a estar inmersos en la era digital y en la innovación. Yo de verdad que quiero agradecer de manera muy importante a la Secretaría de Economía, a todos quienes están involucrados en este gran proyecto, porque hoy se presenta una gran oportunidad para el talento de los mexicanos. Jóvenes innovadores, jóvenes emprendedores, aprovechen el reto México. Y yo termino esto con una reflexión que me gusta hacer siempre que tengo la oportunidad de interactuar en algún foro como este. Nuestro país está inmerso en problemas en lo económico, en lo político y en lo social, pero sin duda un problema, el más importante diría yo, es una crisis de credibilidad. Y no vamos a poder salir adelante si nosotros no creemos en nosotros mismos, tenemos que creer en nosotros mismos primero, creer en nuestras familias, creer en nuestros colaboradores, creer en nuestros competidores, creer en las instituciones, creer en México. Yo los invito a creer en México, a involucrarse en el concepto México, porque los industriales creemos en México y por eso creamos en México. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del presidente de Concamín, el licenciado Manuel Herrera. Y ahora, para concluir el lanzamiento del reto México, escucharemos el mensaje de cierre del licenciado Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio. Muchas gracias. Antes, simple y sencillamente, antes de lanzar oficialmente esta plataforma, en nombre del secretario de Economía, el de Fonso Guajardo, quisiera también agradecer, y que son también parte del reto, están aquí los regidores de Zapopan, bienvenidos, muchas gracias por involucrarse, creo que es lo que debemos de hacer. Igual al coordinador general, que ve toda la parte económica y social, muchas gracias por involucrarse, bienvenidos. Y sin más, señores, quisiera, a nombre de… Si nos ponemos de pie, por favor. A nombre del licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, formar, lanzar formalmente, a partir de este momento, que esté al aire ya, lista para que la puedan consultar y usar, la plataforma Reto México, www.retomexico.org. Gracias a todos por asistir y a usarla y a ser partícipes de este reto innovador. Gracias. Y es así como concluye el lanzamiento de la plataforma Reto México, tu conexión con la innovación abierta. Participemos todos juntos en este momento, pueden hacerlo desde sus dispositivos móviles, www.retomexico.org. Una gran plataforma de innovación. El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Economía, les da las gracias por su participación y les desea una excelente tarde.